y qué pasa chavales aquí bijota y estamos de nuevo en arc bueno que que pasó en el capítulo anterior para quien no lo vio pues enseñe la nueva base ya veo que a todos a todos ha gustado me habéis dicho que construye bueno un parte de personas me ha dicho que construya la casa que la amplíe ya que tengo mucho terreno aquí y que la casa muy pequeña pero pero a ver mira tenemos lo justo en la casa aquí me caben unos cuatro o tres armarios más aquí me cabe otro otra forja la segunda planta aquí aquí irá toda la electricidad así que bueno yo creo que no hará falta ocupar más espacio para que si así va a ser suficiente así que bueno aquí lo que podemos hacer quiero hacer aquí en medio quiero hacer una subida así como una torre y arriba hacer la pajarera y tener ahí los pájaros y aparte tener una torre de vigilancia en el centro por esta parte justo aquí quiero poner otra torre para vigilar si viene alguien por enfrente bueno por aquí ya emplear ella ya iré viendo las cositas así que bueno según la encuesta la mayoría habéis votado que en este capítulo tomemos un carno y terminemos el puente que está ahí un momento que lo enseñe para quien no está subido de nivel vamos a subir más velocidad porque este lo quiero no más que ir para allá los sitios y terminar el puente este unirlo allí lo veo complicado pero bueno si se tiene que hacer un corte o dos se hace y si se tiene que poner la cámara rápida se hace así que bien empecemos lo primero que vamos a hacer he estado consiguiendo flechas narcóticas tenemos 53 flechas narcóticas yo creo que va a ser suficiente vale eso por ahí y esto por aquí a ver vamos a conseguir antes que nada vale ya vencarnos allí de frente a la izquierda vale viene el viene este escorpión y el otro con esto lo que vamos a hacer es conseguir vamos a alejarnos antes que nada incluso vale espera vámonos para el otro lado por ahí hay muchos dinosaurios este no nos sigue no vale no nos ha visto todavía vale vamos a venirnos por aquí y ya que estamos podemos aprovechar y tomar también un escorpión pero eso si quiero matar vamos a ver los niveles y a uno si quiero matarlo este que nivel tiene 72 odio ahora si me ha visto no da igual el escorpión lo dejaremos por ahora ahí por eso me gusta subirle velocidad al velociraptor no en vez de ataque pues que bueno podemos caparnos rápidamente y fácilmente y ya está ahora se despista y es mejor que matarlo ya está despistado así que bueno vamos a borrar pasivo y vamos a pensar espérate no voy a hacerlo tan a lo loco porque tampoco quiero que me mate que yo sé que nivel es que lo que podríamos haber hecho es hacernos un catalejo eso unos prismáticos o como como queráis llamarlo vale a ver si consigo subir aquí arriba un momento vale voy a venir por aquí un pequeño un pequeño lagazo ahí vale aquí estamos desde aquí se ve uff pero no sé no tenemos ángulo eh bueno vamos a volver a la base y voy a hacerme un catalejo no me acuerdo lo que necesito ahora lo miro ahí está también quiero hacer un mini puente aquí pero ese si lo haré fuera de cámara porque eso no es nada eso le voy a hacer creo que no voy a poner ni suelo voy a poner directamente fundación vale a ver si lo tengo prendido no y necesito 5 de madera 10 de hide fibra y 2 de cristal vale 5 de madera vale 10 de hide 2 de fibra y 2 de cristal y 2 de cristal piedra y fling que la piedra la he gastado porque he construido otra cosa que no he dicho he estado en el capítulo anterior habría ahí estas paredes todo esto todo este muro era de madera y solo tenía una altura creo así que lo he cambiado así que lo he cambiado a piedra le he puesto la segunda altura hasta aquí hasta aquí y he construido 10 paredes más tengo 10 paredes para la muralla más ahora lo ponemos después de cuando cuando volvamos aquí el chitín y el aceite también he metido aquí la queratina que esto va a servir luego para usar cemento y tal es fibra y y cuero que necesito ah 10 de fibra bueno ah si eso es perfecto ya pues lo tenemos aquí el número 6 vale lo que voy a hacer primero con este es tunear al al carno y después ya voy con el con el los irrastro lo que iría para para conseguir comida para conseguir carne para poder a ver si nos detecta no sé qué pasa que no nos detecta pero bueno vamos a ver el nivel nivel 120 uff ese nivel es 72 y este me gusta más este ojalá que tenga más nivel 16 uff que nos quedamos con el otro vale ya le hemos tocado donde me puedo poner que sea un buen sitio aquí arriba aquí voy a tener muy poco ángulo aquí también voy a tener muy poco ángulo ¿dónde podemos traerlo? no aquí sí aquí sí creo que sí vale pues a ver si nos sigue vale despacito no viene vale vamos a traer ¿qué le pasa? no lo sé ¿qué le pasa? pero bueno vamos a cargarnos al escorpión primero y ya está oh dios ¿qué viene? ¿qué viene? ¿dónde está este? uff vale 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 bueno lo hemos traído hasta aquí más o menos y desde aquí arriba y desde allí quizás sí a ver vamos a poner este en pasivo vale a ver si consigo colocarme aquí no creo que se vaya ¿no? si es que es tonto uff a ver si consigo que no se duerma y si se duerme que sea aquí arriba vale ahí está me ha costado más de lo que creía es que al nivel 120 no quiero perderlo quiero estunearlo seguro ¿dónde está? estará aquí abajo aquí está el escorpión pero el carno no lo veo no, no lo veo pero vamos que estará por aquí también seguramente vale no se ha dormido creo ¿dónde está el carno? no lo veo no lo veo Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, lo cambiamos. Lo vamos a este, que es lo único que me falta. Los demás dinosaurios ya los conseguí. A ver si me sigue. Vale. Ya está. Hasta aquí es suficiente. Tampoco quiero que venga hasta aquí. Pasivo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Vale, vale. Voy con las patas. Ah, ¿qué me ha caído? Hostia, tío. Vale, ahí está. Vamos a dar la vuelta. Me estoy durmiendo demasiado. Voy a venir aquí. Espera. Voy a venirme con el velociraptor porque seguramente me mate. A ver si me deje dormido. A ver si consigo. A ver si consigo. Stimberry. Aquí para bajarme. Vale, ya no creo que me duerma. Sacamos el 4. Que creo que le da otro al 5. A ver si conseguimos dormirlo. Ahora que le está atacando al escorpión. Ahí está. Al velociraptor que diga. Bueno, ya lo tenemos. Este tiene que tener carne, podría seguro. No, solo tiene uno. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Que vayan pasando hambre. Voy a venir al carnotaurio antes. Que este... Me hace que... Que le va a generar. Este está perfecto. Vale, pues venimos aquí. Vamos a conseguir... No sé. En algún bicho tengo que tener carne, podría seguro. No es porque quiero poner en cuenta aquí. Porque esta parte, si es verdad que... Esta parte sí que de esto sí que... Sí que tengo que nadar. No llego... No hace pie el velociraptor. Y en esa parte sí necesito un... Sí necesito un puente. Wow. Dos tirres ahí. Así que hay que tener cuidado. Y vale. Venimos por aquí. Un poco alejado. Espero que no les dé a los tirres por subir ahora. ¿Qué nivel tienen? Por cierto. 48. Ya que no llego. Madre mía. Tenemos aquí dos tirres aquí al lado. Espero que no... Que no les entre hambre. Si no estamos un poco jodidos aquí. Bueno, a ver. Este... De comida todavía no. Un tata que tiene. Bueno. Vamos a dejarlo por ahora. A ver si encuentro un... Un dinosaurio menos medio en condiciones. Para comérmelo. ¿Qué nivel tiene acá él? Vamos a ver de aquí. A ver. 28. ¿Qué hago? Intento... Intento domesticarlo. Creo que va a ser demasiado. Mira allí. Allí hay uno blanco. Nivel 12. Lo van a matar. A verlo. ¿Cómo van? Se lo han cargado ya. Ya está, tío. Ya se lo han comido. Madre mía. Mira. Aquella parte... Bueno, cuando tenga el carno. Vamos a ir un poquito por aquella parte. Es que hay... Juega con la cabeza. Aquí hay un... Velociraptor. A ver que ni al tiene. 84. Está guapo, eh. Más que el mío me gusta. Allí están peleando. Vale, pero no. Es que no le... Es tontería. Ahora mismo... Ir allí a por acá es la tontería. O no. Sí, porque es que puede llegar este en cualquier momento. No lo sé. A ver cómo va este. No, este no se va a despertar todavía. O sí, me parece que voy a ir a por el... A por el Velociraptor. O voy a por el... A por el Tirras Verde. Para matarlo y conseguir la carne... La carne primitiva esa. La prime. No sé cómo... No sé cómo sería la traducción. O incluso a ese. Aquí me he caído. A ver qué nivel tienen eso. 44. No, estos van en manada. Van las dos juntos. Mira, un... Un Velociraptor Alpha. Como ese fue con el que me mató. Nivel 11. Eso es imposible. Matarlo. Y domarlo. Más imposible todavía. Que intente domarlo. Y la que me lió en la casa. Bueno, vamos a por este... Tirras. Vale, a ver si conseguimos matarlo. Lo importante es no quedarnos 100.000 a que podamos correr. Vale, nos hemos perdido a otro. Vale. Ahí está. Perfecto. El inventario sí. No hay nada que me interese. Así que le conseguimos la prime mead. Bueno, le voy a conseguir con un... Con el H que creo que me va a dar más. A ver. Ahí tenemos. Tenemos a esa. Perfecto. Pues vamos a ir rápido. A por el Karno. Que con esto ya lo vamos a tomar. Pues ahí hay otro Velociraptor. Voy a tener que matarlo también. A ver si no lo cargamos rápido. Vale, ahí está. Mira, pues le metemos... Tenemos... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí. Vale. Eso por ahí. Y esto por aquí. Y bueno, a este le queda un bocado. Vale. Este lo vamos a llamar pinzas. Bueno, este... Espera, espera. Aquí, pinzas. Tenemos... Tenemos a pinzas. Nivel 107. Y a Karno. Que pondré una encuesta con el nombre. Nivel 179. A ver la estadística que tiene. 1932 de vida. 397 de daño. Esta mina también... Madre mía. Buenísimo, buenísimo. Lo único que le tengo que subir es daño. Y velocidad de movimiento. Pero vamos, que lo que voy a empezar es subirle daño. Qué buena estadística tiene. Sí, señor. Mira, pues a estos nos siguen ya. Vamos para la casa. Le vamos a subir... Vamos a subirle meleta a Magui. A ver si daño. Y bueno... Intentamos matar a ese Tirrel. ¿Qué nivel era? A ver. Neutral. Vamos a poner. Aquí está. Subamos de nivel. A ver. Venga. Vale. Lo tenemos, lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. A este que le ha bajado de vida. Le ha bajado un cuarto, más o menos. A este le ha bajado un poquito. Madre mía. Ha subido, no sé, como cinco niveles. Impresionante. Bueno, vamos a desactivarle esto. A este le vamos a desactivar esto. Y a este le ha bajado nada de vida. Bueno, pues está bien. Está muy bien. La verdad. Nos sigue, ¿no? Sí. Vale. A ver, lo guardamos por aquí. A ver que entren. Vale, esto por aquí. Y ahora esto le voy a matar yo. Esto le voy a decir que me siga solo. A ver. Aquí. Venga, sígueme, hombre. Ven para acá. Vale, aquí viene. Que se pare aquí justo. Perfecto. No. ¿Por qué es tan tonto? Bueno, pues tendremos que dar toda la vuelta. Ya que nos espabilan, tendremos que dar toda la vuelta y hacer todo el trabajo para... Pero, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde está este tío? No me digas que ha saltado, que ha adentrado... Yo que sé lo que hace. Venga, vente. Y tengo montura, que es lo más bonito. Que tengo montura del... Del escorpión. Venga. Y así, ¿no? No creo que sea tan tonto ahí. Ahí está. Vale, cerramos ahí. Y bueno, voy a cortar la noche. Y ahora volvemos. Hasta ahora. Bueno, chavales. Pues aquí ya estamos de vuelta. Y bueno, he construido hasta aquí del puente. Porque con la cosa del carno se nos ha ido demasiado tiempo. Así que el episodio de hoy va a ser el carno. Le voy a enseñar... No voy a seguir construyendo el puente. He construido un poquito más. Así como... Como cuatro más, me parece. Lo que he hecho ha sido que... Quedo allí enfrente con el... Con el pterodáctilo. He cogido el... Mira, aquí tengo ocho... Ocho más, pero no he llegado al suelo. No he llegado al final. Necesito más pilares. Pues he ido con el pterodáctilo allí enfrente. A donde tenía el mamú. He conseguido los recursos con el mamú. Y después he pensado, digo... Bueno, y si me llevo el mamú para allá. Así que bueno, me ha empezado a atacar un... Un hilo por el camino. Y también me lo... Lo he domesticado para... Por si me atacaba algún tiburón, pues... Usarlo de cebo y que lo persiga él. Pero no. Hemos venido sin problema. Vamos a subirle daño. Por ahora. Lo hemos tenido sin problema. Y aquí tenemos el mamú. He roto esta puerta. Y diréis por qué, ¿no? Pues he estado consiguiendo los... Los materiales necesarios. Y me he aprendido la... La Stone Behemoth Gate. Bueno, el marco de... De la... El marco de la puerta de... De dinosaurio grande. De piedra. Y la puerta. Así que bueno, vamos a cogerlo todo. Ah... Vale. Espera un momento. Esto por aquí. Y esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Crasteamos esa. Cogemos todo lo que queda. Y crafteamos esta. Perfecto. Vamos a meterle esto aquí al... Al mamú. Cogemos esto y esto. Y ponemos el 7 primero. Espera un momento que no salga mal. Ah, sí. Vale, pues ha salido mal. Ha salido mal. Así que habrá que echarla un poco más para allá. No podremos construir otra, ¿no? No. Vale. Un poquito más de piedra. Un poquito más de madera. Y un poquito más de touch. Vale. Pues vamos a dejarle todo esto aquí. Y vamos por 150 de piedra. Me parece que era. Bueno, mejor voy a hacer un corte porque tengo que... Bueno, de igual, de igual, sin corte, vamos. Pondré que armar a rápida seguro en algo. O si no me voy a pasar... Voy a llegar a los 35 minutos. Vale, pues le metemos esto aquí. Repail. Ah, me he construido una... Una hoja de esta para conseguir fibra. Vale. Porque aquí piedra. Aquí piedra. No. Y madera tampoco tendré. ¿Cuánta necesitaba? Tenía 90. Necesitaba otra 90, no. No importa. Esto lo voy a conseguir rápido con el pterodáctilo. No, no debo. 150 de piedra primero. A ver. 80, 96, 100... Tenemos 30 más. Aquí, aquí, aquí. Vale. Con esto tenemos de sobra. Así que lo metemos. Perfecto. Vamos a por un poquito de... De madera. Esta parte la odio porque si hay que nadar. Vale. Aquí estamos. Vamos a coger unas 90 de... Ahí está. Y touch. No me acuerdo cuánto era, pero... Vamos a coger eso para asegurarnos. Perfecto. Pues vamos a volver para allá. Al mamut. Porque el mamut... Y dinosaurios más o menos ya como... Del tamaño del mamut. No entran por esa puerta. Uy, que no se ve de aquí. No entran por esa puerta. Que guay que esa, claro. Tiene que ser una superior, la behemoth. La cual vamos a construir ahora mismo. Aquí está. Perfecto. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. En fin, vamos vaciando. Que no me gusta tener... Vale. Ahora ponemos... Vale. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí se ha quedado bien. Vale. Y ahora... Ahí. Mira, perfecto. Lo que pasa es que, claro. Bueno, por esto se lo vamos a dejar esta. Y esta. Y esta se la vamos a quitar. Vale. Vale. Oh, Dios. Bueno, chavales. Habréis visto el corte. Porque no sé la que lié. No sé qué es lo que demolí. Que se cayó toda la puerta. Así que, bueno. Lo que he hecho es que he cortado. Porque de todas maneras ya habéis visto como la puse. He cortado. He construido otra. Y lo que me ha sobrado es... He terminado la muralla hasta aquí. Y bueno. Ya solo falta... Aquí he puesto otro de piedra. Y ya solo falta terminar esto de piedra. Y ya estaría... La cosa cogiendo color. Así que, bueno. Nos vamos a despedir aquí del vídeo. Espero que os haya gustado este capítulo. Y que os lo votéis. Que os lo compartáis. Y bueno. Nos vemos en el siguiente. Adiós.